Corona, una marca que ha estado siempre conectada con la playa. Lanzó el proyecto Save the Beach, para preservar y recuperar una playa europea al año. Pero simplemente limpiar la playa no hizo que la gente tomara conciencia del problema. Así que pensamos, ¿qué tal si hablamos sobre algo que realmente sí les importe? Sus vacaciones. ¿Presentamos? El primer hotel de basura del mundo. El primer hotel de basura ha abierto sus puertas en Roma. Contratamos al famoso artista de la basura H.A. Schultz para construirlo, con más de 12 toneladas de basura que Corona recogió de las playas europeas. El hotel no tenía zona VIP, pero sí invitados VIP. Y estuvimos completos en solo unas horas. Corona envió un mensaje claro. Un hotel que simbolizaba nuestras vacaciones del futuro si la gente no escuchaba. Por ello que tenemos para con las playas un gran compromiso. Y la verdad, la gente escuchó. El hotel Corona Save the Beach abrió sus puertas en Roma y Madrid. E incluso ha recibido ofertas de varios museos para formar parte de sus colecciones permanentes. Pero no fueron los únicos interesados. Pero no fueron los únicos interesados. Corona Save the Beach Hotel. родively, sobre el diseñado de un hotel con hoydó para los comprensos que son hotlines. conservadores con el hábito de losorganes permanentes. El hotelように魚 Estados Unidos realizaba las vacaciones de los pueblos. El turismo construido con basura en6h. Han levantado un hotel de…" ... god twist de vino mejor punto de ... Se levantara la cortaría no de comer en 2 o 3 o 4 o solo sera Isn't Ito. Y Besch Disconnectionado por el 없고 de la Luna de November Intro… Ambos Vetaları, non era un 14 de bújoroSU.